¿Qué significa que una cucaracha quede boca arriba? A las cucarachas las podemos encontrar en cualquier parte, pero cuando se quedan boca arriba, podrías pensar que están muertas. Es así. Toma nota para que no te sorprendan. Cuando las cucarachas están en esta posición, no están muertas ni simulan estarlo. La realidad es más simple. Se resbalaron. Al tener un centro de gravedad alto y una espalda lisa y redonda, resbalan fácilmente en una superficie y es sencillo que se volteen, pero no así el enderezarse. De acuerdo a expertos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, una cucaracha tiene más posibilidad de morir presa de un ave, animal pequeño o de vejez, que de patas para arriba. Sin embargo, encontrar a estos insectos boca arriba también se puede deber a la presencia de insecticidas. Algunos venenos, como los órganos fosforados, le causan a la cucaracha espasmos musculares que la hacen voltearse. Si las encuentras en esta posición, no las aplastes, ya que dentro y fuera de sus cuerpos, las cucarachas transportan bacterias que pueden causar salmonella, estafilococos y estreptococos. Toda su suciedad y bacterias la impregnan en la suela de tus zapatos, las cuales llevas a casa. Lo mejor si ves a una cucaracha boca arriba, es que le rocíes insecticida y posteriormente la saques de tu hogar con un recogedor.